Bueno, buenas noches. Alejandro Verón, de Experiencia News, a Gabriel Geise. Quería preguntarle dos en una. Primero, usted una vez se enojó cuando yo le pregunté si había equipo mix, me dijo que no existía, que eran todos titulares, y teniendo en cuenta eso, el concepto suyo, quería preguntarle cómo pensó el partido hoy, porque para nosotros que estábamos afuera, estábamos acostumbrados a una determinada, 11 titulares, o 11 o 12 se lo sumo, y si estaban todos disponibles los jugadores que estaban en el banco. Primero, yo no me enojo, digo lo que pienso, será usted que toma de esa manera. No, no me enojé, yo simplemente le dije que... No, no, usted dice que yo me enojé, yo le digo que yo no me enojo, yo digo lo que piensa, será usted que percibe eso y le digo que yo no estaba enojado. Perfecto. Estaban todos disponibles, menos Ferreira, con un estado gripal, y Juan Esforza, que tuvo un golpe ayer, y no lo quisimos arriesgar porque había un riesgo, porque justo una zona con un traumatismo, después estaban todos disponibles. Y el 11 lo decidí yo, y como decido siempre, todas las alineaciones. Gabriel, hermano Cabrera, para Juego de Pasiones para el 28, era injusto, ¿no?, el resultado como se daba, sobre todo, por lo hecho, me parece, en el final del primer tiempo, con muchas situaciones claras de gol que no pudieron convertir. Sí, bueno, no quiero hablar de injusticia, pero sí, los primeros, no, 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 los primeros 12 minutos tuvimos tres claras, y después todo un gran primer tiempo con muchas ocasiones. La verdad que estoy muy contento porque había muchos chicos que no han participado, que están haciendo siempre, están trabajando tan bien, que yo siempre digo que son ellos los que levantan a los que más que juegan, y ellos se merecen también estar. También digo que los entrenamientos están para poner en duda al entrenador, quién poner, y los partidos son otra cosa, y yo los quería ver, y la verdad que hicieron un gran partido. Con muchas ocasiones no pudimos convertir, pero bueno, yo creo que también es algo muy lindo para todos, ¿no? Gabriel Gonzalo Calvigiani está detrás de Cadena 3 Rosario, pero le quería preguntar si fue difícil atraer a sus jugadores a todo el plantel de después de lo que vio Huracán para este, concentrarlos para este juego de esta tarde-noche, y qué le gustó más del equipo. No, no me costó nada porque no se habló absolutamente más nada, se habló el día después o algo, y yo hablé algo puntual con cada chico, pero no nada. ¿Qué me gustó? La verdad que me gusta todo lo que hacen estos chicos, porque intentan, se equivocan, vuelven a intentar. Si me da para decirle algo, alguna vez me gustaría jugar un poquito más para atrás, para que ellos vean que lo ven, ¿no? Pero a veces un pase uno o dos pases para atrás es algo también que nosotros tenemos que encontrar otro lado. Lo hablé con Porti en el primer tiempo, a veces nosotros cada vez, cuando no, no, y él era el que llevaba el peso ofensivo, ¿no? Y cada vez cuando él estaba sereno y no, él quería llegar lo más rápido porque veía que había posibilidades, y a veces yo le decía que no se preocupe, que ya vamos a tener, hay que dar una vuelta más, y eso nada más, porque después las ganas, las actitudes, corren, intentan, hacen ocasiones de gol, y nada, eso me gusta mucho de mi equipo. Gabriel, si bien ya tenían asegurado el primer puesto del grupo, Siñuz ganaba hoy, aseguraba definir todas las series de local en el Coloso. ¿Era un objetivo que te interesaba lograr esta noche? ¿Lo tenías en cuenta? No, no lo tenía en cuenta. ¿Por qué? Digamos, definir siempre el local no es algo que te interesaba, digamos. Me hiciste una pregunta y te digo que ni lo pensé. ¿Por qué? Porque no tengo nada, no tengo ningún motivo de que lo había pensado. No, no, no. Yo quería ganar, o queríamos ganar para seguir y para darle una alegría a la gente, pero todo lo demás, la verdad que no lo pensé. Capaz que está mal, pero ni pensé ganar por eso. ¿Y el hecho de hacer tantos cambios era porque ya el objetivo tuyo era el primer puesto en el grupo y estaba cumplido? No. No. Los cambios lo hago viéndolo en la necesidad del equipo. No lo hago sabiendo por el resultado de antes y después, lo que puede pasar antes, lo que puede pasar después, lo que está... No, no. Lo hago de lo que creo que está pasando en ese momento. Eso creo que son los cambios a eso. El entrenador hace cambios pensando en lo que está haciendo ahora, no en lo que puede llegar a pasar, porque no sabés qué puede llegar a pasar, ¿no? Gabriel, acá para Presiden Deportivo Alejo Grau, consultarte cómo encontraste después en el final a Yanni, a Montenegro, que ambos terminaron con una molestia, y el regreso de Pablo Pérez, que después de tanto tiempo por la lesión, hoy pudo ingresar en el segundo tiempo. Bien, bien, a Justo lo vi muy bien. Ha hecho un primer tiempo muy bueno con todo lo que hace, con los movimientos externos e internos. Ha hecho muy lindas cosas, tuvo sus ocasiones para marcar, así que bien. Y lo de Pablo, normal, bien. Creo que todavía a Pablo le falta minutos y tiempo para volver. Y a veces uno lo... Bueno, en este caso, yo veía que ya el equipo rival estaba defendiendo muy alto y necesitaba a ese jugador ahí, así que contento también por Pablo que haya vuelto. Gabriel y Jonathan Fund, estamos en vivo para Deportiva. Consultarte, ¿qué lectura hiciste en la previa si fue cuestión del rival, si fue algo propio respecto a la mitad de cancha? Estamos acostumbrados tal vez a ver otros nombres en la mitad de cancha. Por ejemplo, hoy uno de los nombres, Iván Gómez, fue al banco. Y repito, ¿qué leíste? Si tiene que ver con el rival o si tiene que ver con algo propio. Gracias. Vuelvo a ver. Acá aparezco que el protagonista estoy yo y el protagonista es Portillo. Puse a los tres jugadores porque quise jugarlo así. ¿Fue propio? No, tío, no fue algo... ¿Y si hago yo las alineaciones? No, no, me refiero a si fue una cuestión propia del equipo o pensando en el rival. No, no, propia mía, propia mía. Pensando en mí, pensando en el equipo, pensando en el rival. No sé, propia. Eso es lo que no entiendo. Uno cuando hace una alineación, ve de todo, ve el equipo, lo que uno quiere, también analiza al rival y después toma las decisiones. Pero si es propio personal, sí hago yo las alineaciones con mi grupo técnico, pero las alineaciones las hago, sí, son mías propias. No sé si era eso lo que querías o no, otra cosa. No, no, tal vez leías que el rival atacaba de una manera determinada o tal vez retrocía el equipo de una manera determinada, por eso... Ah, no, no, no. Ah, pero el nombre no, sí, después, claro, después hay... Bueno, no sé si te diste cuenta los primeros minutos que hice una modificación o no. ¿Dentro del equipo táctica? Sí. No la vi. Bueno, se lo decido un fuerte, se lo digo yo. Estaría bueno que lo explique... Bueno, ¿qué? Ah, bueno que lo explique. Que derrotamos los internos. Porque bueno, está dependiendo el rival. Ahí tenés tu... Si lo hubieras visto, ahí tenés la respuesta a tu pregunta. Gabriel, buenas noches, Iván Carranza para el Número Mundial. Le quería preguntar qué pierde Newell con la venta de Willer al fútbol mexicano y si existe la posibilidad de reforzar en ese puesto. Se hablaba de Gianetti en las últimas horas. ¿Qué pierde Newell? ¿Qué pierde Newell? Pierde un jugador importante a nivel de lo que era que faltan en esta fecha. También pierde eso, pero también gana muchísimo también la institución. Bueno, tampoco voy a hablar más de estas cosas. Se lo dije lo que pensaba al presidente y al mismo jugador. Se lo dije a él. Y después nosotros no podemos fichar. Le digo, traer a alguien. Tengo que traer a una persona. Tengo uno de... Porque el libro de paz en Argentina no podemos. Tengo que traer. Y después, ¿y después de quién? De Gianetti. No, no sé absolutamente nada. Pero también estas cosas... Yo ya ahora creo que hay otras personas que están más capacitadas a responder. Eso que es Pablo Guiñazú, que es el que va a llevar todas estas cosas. Como todas estas cosas. Yo ya ahora... Ellos tienen más información que yo. Gabriel, Marco. Buenas noches, Franco García para R770 Gol de Vestuario. La primera pregunta para Marco. Marco, ¿qué se siente jugar una Copa Internacional con Newell si haberse quedado con el primer puesto de la Copa Sudamericana? Y para Gabriel, preguntarle si ahora el objetivo, más allá de haber clasificado en la primera colocación, es tratar de sumar la mejor cantidad de puntos posible en el torneo para la tabla anual y pensar en una Copa Futuro para el próximo año. Muchas gracias. Buenas noches. Es un sueño. Ya era un sueño jugar acá en el Colosso y ahora jugar una Copa Internacional es mucho más lindo. Qué lindo lo que dice él también para transmitirlo a toda la gente, que es algo lindo, un chico del club que manifieste el sentimiento, es algo muy bueno. Bueno, nosotros tenemos que ir ahora, jugamos el lunes, lunes creo, ¿no? Lunes y vamos a hacer todo lo posible para buscar la victoria. Todo lo que pase después o todo lo que viene después, te lo diré a medida que hay. Objetivo no tengo ninguno. Y de verdad, quiero ahora recuperar a todos ellos, tener a todos los que más que pueda disponible para el lunes, tratar de trabajar y de hacer todo lo que venimos haciendo para poner a un equipo competitivo el día lunes y ir a buscar los tres puntos, que es lo que más me interesa. Perdón, me queda una. Sé que no te gusta hablar de jugadores puntuales, pero te quiero preguntar por la vuelta del Piri Bangioni. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo...? Bien, bien, bien. Piri hoy jugó con esa, que yo quería jugar con esa línea de tres, bastante descendido por él, para sacarlos a ellos un poquito y tener un poquito más los pasillos más libres. Estuvo bien. Ya después, ya cuando el recorrer de los minutos, ya lo vi en algunos dos o tres retrocesos y nada. Pero bueno, también el cambio fue para otro jugador más fresco y más ofensivo como Ángelo. Pero lo vi en el primer tiempo, lo vi muy bien. Gabriel Marcos. Gabriel Marcos, buenas noches. Bueno, disculpen por el audio. Francisco Autino, Parase Sport. Primero, te quería preguntar, Marcos, ¿qué te genera a vos personalmente y al grupo salir cada vez acá en El Coloso y ver, bueno, un estadio lleno con la gente que no para de cantar ni un minuto? Y para Gabriel, ¿qué crees que le está faltando a Newell para poder conseguir un triunfo? Ya que si contamos la Liga Profesional y la Copa Sudamericana, son cuatro empates consecutivos. Buenas noches. A mí en lo personal, compromiso. Lo he vivido como hincha y ahora como jugador me da un compromiso grande. Eso sí. ¿Qué le falta? Estamos teniendo una media entre cuatro y cinco ocasiones claras de gol. Hoy hoy tuvimos una media de siete, entonces lo que vamos a tener que hacer es, si hoy tuvimos siete, tenemos que tener catorce y cuando tengamos. Y me encantaría hacerle una pregunta a ustedes. ¿Qué le falta al equipo para ganar? ¿Qué le falta para el equipo ganar para vos? El gol, creo yo. Creo que le falta el gol. Ya está la respuesta, entonces la tenés vos misma. Falta el gol. Una pregunta para ambos, que tiene diferentes perspectivas, asumo. Tiene que ver con una temática que planteó el colega y es la definición en condición de local ahora a lo largo de la competencia. ¿Es una ventaja? ¿Lo consideran como tal a esto? No. El grupo nunca pensó en esa definición. La diferencia que tenemos en nuestra gente y que eso es algo muy bueno, porque acá empuja y empuja. Entonces eso, pero yo no lo tomo como algo, como un plus en el sentido de jugar ante visitante, porque también no te puedo hablar como entrenador porque no tengo tanta experiencia. Lo que te hablo es como del otro lado. Yo he jugado de todos lados y de visitante que tenés que ir a marcar un gol, porque también tenés que marcar el gol de visitante para poder después venir a casa, también tratar de marcar el gol en casa es siempre lo mismo. Pero indudablemente, si lo ves por la gente, yo creo que es muy bueno. Gabriel dijo que le faltaba un gol en este próximo marcado de pases. ¿No hay que descartar un centro delantero? No. En primer lugar, lo está llevando para el centro delantero. Mis equipos juegan para que lo haga un gol X. No quiero que lo que yo he dicho lo lleve a tu interpretación, porque tu interpretación no es la mía. Entonces te lo tengo que aclarar. No. No, sí, obvio, cada uno ve. Para mí quizás... Claro, claro. Por eso se lo pregunté. Mi interpretación a mí no me lleva a un análisis. Yo te digo lo que yo pienso y cuál me lleva a mi análisis. Y después, te digo la verdad, todavía no he pensado. Pero vuelvo a repetir, ahora se hizo una secretaria técnica, son ellos los que están buscando. Yo ahora hago también, estoy más, no es más tranquilo, pero hago lo que me gusta y entrenar. Gabriel, Valentín de Masi en vivo para el LT3. Quería preguntarte, independientemente de los nombres que elijas para jugar, los once, si pretendés que el equipo funcione de la misma forma. Hoy se vio y hoy quería eso. Hoy se los pedí a ellos. Yo quería ver que los nombres pueden ir bien, pero que el funcionamiento sea... Bueno, hoy el funcionamiento estuvo muy bien. En muchos pasajes estuvo muy bien. En algunas cositas que son... O de las situaciones que ellos tuvieron, que tuvieron tres, fueron también por conceptos individuales. Pero después, al tener... Si tuvimos tantas ocasiones, porque el equipo funciona, el equipo funcionó, el equipo entró por distintas formas al arco rival, y eso es muy bueno. Entonces, para mí, el equipo funciona. Para Marcos, te quería preguntar qué tan importante fue este semestre, o es este semestre para vos, Marcos, porque daba la sensación que necesitabas tal vez esta cantidad de minutos, y sumando que te dio el técnico, y has tenido tanto en Copa como en Liga bastantes minutos. Digo, me imagino que debe ser importante también para que te vayas soltando lentamente. Sí, mucho más allá de los partidos, en los entrenamientos también, fuera de los entrenamientos, mucha confianza, y eso también nos ayuda. La pregunta, Alejandro García, R770, gol de vestuario, es para ambos. Es la misma para ambos, pero vista desde un ángulo, como jugador y como técnico. ¿Cuál es el balance como jugador que haces, Marcos, con respecto a esta primera fase, donde Newes termina invicto, donde termina puntero? Bueno, y lo mismo para Gabriel. ¿Qué balance hace como técnico de esta primera parte de la Copa Sudamericana, donde Newes logra el objetivo importante, que es clasificar directamente a octavos? Mucho más allá de clasificar primero la funcionalidad que estamos teniendo, como grupo, como equipo. Yo creo que, dice por sí solo, de seis partidos que jugamos, el equipo ha ganado cinco, ha empatado uno. En todos los partidos, el equipo hizo mérito para llevarse los puntos, y creo que el balance es positivo. Y sí, era difícil, yo me acuerdo, cuando hacíamos rotaciones, porque jugábamos cada dos o tres días, que era para un entrenador ver cómo funcionan los que juegan, los que no juegan más, los que a veces tienen un poco más de minutos, y estos chicos han demostrado estar. Yo sí, no es que tenía miedo, pero es algo, para muchos, para muchos de ellos, como nosotros, empezaba una historia muy difícil, que hay que tomar decisiones. Hoy estamos hablando que las tomas de decisiones fueron buenas, pero si no fueron buenas, si no eran buenas, hoy sería todo mal, pero capaz que haríamos lo mismo. Y hoy lo respaldaron ellos con los resultados. O me respaldaron a mí, con resultados. Lucas Romero, para Charla Técnica, un saludo para Marcos también. Una pregunta para vos. ¿Crees que los cambios realizados en el partido cumplieron con las necesidades que necesitaba el plantel? Sí, cumplieron, pero también lo analizamos también para darle otra cosa, porque son jugadores con distintas características. Entonces, eso lo pensamos, y creo que los jugadores que entraron, que entran con otra frescura y tienen otras características, te pueden dar otra forma. Ramiro y Brian te dan otra característica que Justo y Jeremías. Entonces, fue por eso. Lo de David, solamente lo de David fue por la tarjeta amarilla y lo vi. Y, aparte, al no tener tanta experiencia también, con las ganas que tenía David, podía haber cometido una falta y dejar el equipo. Entonces, solamente lo cambié porque él estaba haciendo las cosas correctas.